Televora Producciones acompaña a los toleños a celebrar la Navidad. Desde diferentes puntos de la ciudad, cantamos junto con ellos los villancicos, la consideración para cada día, las oraciones a San José, María, el Niño y los tradicionales gozos. No se pierda la transmisión de las novenas cada noche desde las 7 y 30 pm en el canal 2 de Legón Telecomunicaciones y canal 99 de Telecable. De esta manera nos unimos a la celebración de una de las fechas más esperadas y queridas por todos en el año y desde ya, desde Televora Producciones, queremos desearles una feliz Navidad.